Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. ¿Ah no? No, pero con cabezas de peces entonces podrías respirar. Nada, pues llénalo de agua y que se joda y ya está. No puedo decir Spawn Trap porque no me puedes decir que un HIP acabé de iniciar y ya he dicho, venga voy a gastar pasta. Sí, haz, haz, pero que no quede resquicios de... de cómo escapar, ¿sabes? de cómo escapar. guardarse home no puede pero lo que seguramente haga es ponerse guardarse las coordenadas pero ya no va a poder entrar en ningún sitio y a mí el rollo mina me da igual o sea la mina es infinita y lo está haciendo por porciones o sea no me puede hacer la mina quiero decir no va a morir de hecho mantenerle avisado ya para que no sea de la noche a la mañana guardate la hora de este directo o más o menos esta media hora para que también sirva de prueba de que de que todo concuerda que aunque yo no esté en el server para verlo pues coño a ver tú no mientes a la vista está de que nunca has mentido no lo vas a hacer ahora no lo vas a hacer 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 tututum ahora que lo pienso el día este que que me preguntaron si si era streamer o algo eso es sancionable o como me han preguntado a mí exclusivamente no es sancionable. Técnicamente yo no quería hacer spam. ¿Qué me acabo de dar cuenta? O sea, me preguntaron y yo desde mi inocente inocencia contesté. ¿Te metieron sanción advertencia? No. Pero también te digo que en ese momento te recuerdo que no había ningún mod, ningún helper, no había nadie, literalmente. Y si leías la conversación sin estar dentro no parecía nada raro. Pero yo que sé, pregunto por si acaso. Por si me vuelven a preguntar, no contestar. A los secretos. Busca el nombre donde sea y ya está. Bueno, también sería spam eso. Escúchame, estás en a un puto por ciento. Mola. Gracias. Quiero ese arma. Parece muy cheta. Vale. Vale. Va a destruir lo de dentro primero Por eso es que luego no me caiga todo encima Porque me da cuenta que en el juego original Por lo que sea No te hace tanto daño Pero en el DLC te hacen mierda Si te cae algo encima Lo cual a ver tiene sentido Pero es como si no fuese el mismo juego Ok Si comentaselo Porque tela Si por eso te he dicho Lo de Lo de que te guardases el director Porque aquí aparece la hora y todo En la que te has quejado No es una prueba fehaciente Pero es algo Al menos Puedes decir Oye mira Escuchame Que queda por sujetar Eh 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 ¿Pero? Eh 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 ¿1%? ¡Cáete ya! ¡Cáete ya! Me vale No funciona No funciona Ok 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 Merda Ok 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 Esto funciona Quiero decir No parece No, 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 no Vale, aquí hay otro toca pelotas Y uno que no sé muy bien qué es Pero hay puerta, lobo, así que puedes ir por la puerta tranquilamente Que tampoco te va a pasar nada si vas por la puerta Vale Ahora siempre voy a hacer esto primero Que es lo más toca pelotas Va a dar una vuelta Y luego entra Una vuelta completa dando golpes random Vale Tiene que saltar Si no, no funciona O sea Lo que hacía un mayor porcentaje Aquí no hay O sea, la mierda esta de De electricidad Comprendo Ok, me acabo de cargar todos los refuerzos Perfecto Noto Que la play Está sufriendo No sé si en el directo también se nota Pero la play está sufriendo Está llorando ahora mismo La play me está diciendo Lobo, yo pensaba que Yo pensaba que me querías Se nota Se siente La play llora siempre Dos FPS y medio Dos FPS y medio Vale ¿Cuánto tiempo llevo de directo? Por cierto Ah, que no me has contestado al final Hago lo de Uy Lo que he dicho De subir Los directos íntegros Al secundario Vale Vale Pues el contenido Del secundario va a ser eso Los directos íntegros Todos ¿Sabes? O sea Hablando Aquí solo campañas En Por capítulos En En YouTube La Coda de Lobos ¿Por qué me ha llegado aquí? ¡Ja! ¡Qué guay! Tengo que subir Es mi etapa favorita Vete de ahí Por favor Que si no No te puedo matar Que por lo que sea El juego dice Voy a destruir cosas Siempre Como se destruya esto No puedo subir No puedo subir ¿Vas? ¿Vas? No me aparecen las cosas No me aparecen cosas ¿Por qué no me aparecen cosas? ¿Qué va a destruir eso? Vale Ok Yo voy a ver como mierda Llego a esa zona Por aquí no podré llegar Por casualidad Vale Corre hijo Tengo que venir aquí Un poco de geometría Es mucho ¿Esto qué hace? Ya está Vale Easy peasy Le más quiz ¿Ves? O sea Sí, sí Sí, sí Pues voy Aquí arriba Ya toman por culo Yo creo que Con esta Esto importante Ya Ya tengo todo ¿No? Porque lo importante ¿Cuánto era? 50 En el original ¿Aquí cuánto será? Aunque sea 20 Ya me lo hago Hola Buenas Gracias Gracias por tener Precisión De parvulitos Lanzarme granadas Por favor ¿Dónde estás? Arriba Esto sí que va a ser Una reacción cadena ¿Por dónde está enganchado? Ahí Uy Bueno Aplasta Básicamente Todo el mundo Para mí Eso ya es suficiente Vale Tengo que destruir Este de aquí Vale Voy a Desmontar Esta parte de aquí Primero Que por lo que sea Sujeta de puta madre No te caigas lobo Vamos a intentar Hacer un 2x1 Cúbrete Recupera toda la vida Y vuelve a salir Ayer Vamos a intentar Vale Hombre En esta historia La verdad Los monstruos Sois vosotros Si te pones A pensar O sea Quiero decir Obligasteis A gente Investigando A básicamente A esconderse Aquí tenéis una lista de reproducción Con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo Cambio y corto Chau chau